¿Qué tal familia de Pasión Fútbol? Estamos muy contentos de estar una ocasión más con ustedes y como ven hoy tengo un invitado de lujo, estamos bueno, vamos a hablar de muchas cosas muy importantes por supuesto su trayectoria y es Juan Pablo Yavan García, ¿cómo estás Juan Pablo? Bien, bien, buenas noches, un placer estar contigo y estar en la plataforma de Pasión Fútbol Ay, el placer es todo nuestro por supuesto y justo que hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de tu trayectoria pero también vamos a hablar de la gran final del fútbol mexicano este clásico joven, este clásico entre Cruz Azul y América, también nos vas a decir todo lo que crees y todo lo que piensas y tu quiniela Sí, puedo dar conceptos tácticos y técnicos por los cuales puede ganar o inclinarse la victoria o el campeonato hacia un equipo Perfecto, bueno, para empezar, bueno, espérense, porque para empezar quiero hacer una queja pública ante el jefe Hugo, Hugo Yáñez porque me parece una falta de respeto que me pongan programa a la hora del partido de mis águilas oye Hugo, yo sé que tus chivas no pasaron pero no hay que ser así, oye Bueno, ahora sí vamos a empezar a darle a esto me gustaría que primero que nada me platicaras, bueno, le platicaras también a todos tu trayectoria ¿Cómo es que llegas tú al fútbol profesional? Jugué en fuerzas básicas de Atlas, a partir de los 16 años ya estaba entrenando en primera división y duré 14 años jugando primera división, en lo cual participé en unos Juegos Olímpicos y una selección mayor, Atenas 2004 y Copa de Oro 2005 y jugué en Atlas, Tigres, Chivas USA, Puebla pero realmente fue una trayectoria que se me dio muy rápido por la parte de que nos daban mucha oportunidad en Atlas y nos debutaban a corta edad, yo debuté a los 18 años Excelente, oye ahorita que dices esto de que se les daba mucha oportunidad ¿Crees que actualmente en el fútbol mexicano es muy difícil que los chavos tengan esa oportunidad? sobre todo los chavos de aquí de México porque se les está dando más oportunidad a extranjero Sí, es que la regla mata al mexicano, la regla del 9-11 y luego bajó de 8 y ahora que sean 7 extranjeros en campo sí bloquea a muchos talentos y a muchos jugadores prospectos esperemos que vayan bajando a 6 y se queden por ahí en 5 o en 4 entonces se queda mucho talento rezagado la verdad Totalmente de acuerdo, y bueno, atrás de cámaras tú nos comentabas que le vas al Atlas eres aficionado rojinegro, pero quiero saber si le vas al Atlas porque jugaste en Atlas o desde antes ya le ibas al Atlas Mi papá jugó en Atlas, por eso el mote de Yaván García jugó en los 68, 72 y después mi papá se hace compadre, que es mi padrino Juárez, que también jugó en Atlas y tuvimos una tendencia rojinegra, entonces me gustaba, me gustaba el equipo después yo fui balonero de la época del Pájaro Domínguez, de Steve Padilla, de todos ellos y me gustó mucho el equipo, ya después consagrar, jugar en primera edición en un equipo que te lo inculcan creo que es lo más maravilloso No, pues sí, es como el sueño hecho realidad, oye Ay, qué padre, aparte que vienes de familia de futbolistas, eso también está muy padre porque yo creo que respirabas, comías y todo, futbol Oye, y me gustaría preguntarte, ¿Hubo algún equipo de la Liga MX al que tú dijeras a este equipo me hubiera gustado llegar, en específico? Yo quería llegar a América, solo que las negociaciones no se dieron puesto que me decían, o fue el comentario, que hasta que se retirara Cuauhtémoc yo iba a llegar a América, pues no, Cuauhtémoc se retiró bastante tiempo jugando en América entonces creo que no hubo una buena química, pero se iba a dar, se iba a dar a jugar en América y llegó un punto de jugar en el extranjero, solo que pues no era tan fácil como ahora no era tan fácil y eran muchas complicaciones si iba a ir a jugar a Portugal entonces creo que estas dos sensaciones me quedaron un sabor amargo del cual no pude consagrarlo Oye, ahorita nos compartiste ese sabor amargo, pero ahora compártenos ese sabor dulce el momento, lo mejor ahorita que se te venga a la mente, sé que a lo mejor tuviste muchos pero cuál es el mejor momento que viviste en tu carrera de futbolista Yo creo que siempre hice un libro y en el libro lo pongo esos 20 segundos que agarras la camisa de la selección mayor y te la vas pasando por el cuello y luego en un brazo y otro brazo esos segundos son los más maravillosos que te pueden pasar en la vida portar la playera de la selección y que duraste a partir de los 6 años hasta los 20 y tantos que debuté en la selección que todo el sueño y todo el sacrificio que hice se consagran en 20 segundos Que padre, ya me imagino la experiencia que viviste pero también me gustaría que nos dijeras, como lo comentabas ahorita ya es un poco más difícil para los jóvenes pero también hay muchos jóvenes que de repente pierden el piso muy pronto es el caso que vimos de Alexis Vega, es el caso que vimos de Chicote Calderón ¿Tú qué le puedes decir a estas generaciones que apenas están empezando en el mundo del fútbol que también tienen como que pinta para hacer muy buen camino pero que no se distraigan con estas cosas? Yo creo que sucede por la parte de que ellos piensan que no les va a pasar lo que a mí me sucedió y a muchos jugadores les sucedió esa es la parte donde los jugadores actuales no nos permiten llegarles, no nos permiten orientarlos el punto es que cuando tú eres el jugador de una máxima potencia se te acercan muchos seres o muchos humanos que no más quieren absorberte tu dinero, tu fama, tus proyectos y esa es la parte donde el jugador se mete y se sumerge en una burbuja y es poco humilde o poco receptivo, te lo vuelvo a aclarar, a mí me pasó yo tuve muchas, tuve que caer al suelo y hoy me levanté pero estos chicos actuales creen que no les va a pasar lo que a nosotros y una de las razones es por la burbuja que están viviendo y que creen que les va a durar toda la vida entonces cuesta creerlo pero si realmente lo que les va a suceder es lo que nos sucedió a nosotros sin embargo ellos no lo pueden comprender hasta que ya están de este lado Bien, dicen que nadie experimenta en cabeza ajena y digo pues, que fuerte porque creo que tú nos puedes decir ese sentimiento que a mí me lo han compartido también futbolistas que es indescriptible el poder hacer lo que amas y que te paguen por eso o sea, creo que son muy pocas las personas afortunadas que se pueden dedicar a lo que en realidad les apasiona entonces aprovecharlo Sí, es mágico por el tema del dinero, por el tema de la fama por el tema de la consagración del sueño por el tema de entrenar, de vivir, de jugar y de que luego puedas ser recordado eso es incomparable y realmente no puedes, no dimensionas toda la magia del fútbol Totalmente de acuerdo y bueno, ahorita que nos comentaste antes de empezar ya a hablar de esta final nos comentaste de tu libro a ver, invita a nuestra gente de Pasión Fútbol a leerlo Se llama El Sabio Dormido y hablo a partir de eso, del testimonio de cómo puedes perder todo a partir del ego, de la soberbia, de la vanidad, de la pleitesía y que tienes que despertar a tu sabio a partir de toda tu humildad, de toda tu sabiduría de toda tu comprensión distinta a la vida y que puedes resurgir, ¿por qué no? esa es la parte de mi libro Perfecto, pues ya escucharon todos los invitamos a leerlo y súper recomendado Así es que bueno, ahora vamos a hablar de la final que déjenme, como les estaba comentando estamos aquí viendo el partido ustedes nos podrán ver como que con un ojo para allá y otro para la cámara bueno, estamos viendo la ida y justo acaba de meter gol Cruz Azul así es que pues, ¿qué les digo, verdad? pero a ver, me gusta hay que profundizar en esta final porque digo, a veces hablamos desde el fanatismo por ejemplo, yo podría hablar desde el fanatismo de que le voy a la América pero me gustaría platicar ¿cuáles son las fortalezas de cada equipo? porque me queda claro que tanto Cruz Azul como América vienen con fortalezas para esta final y ¿qué puede ser lo que haga la diferencia para que alguno de ellos sea el campeón? la fortaleza de Cruz Azul es que tiene bien dominada la línea de 3 o 5 donde achican muy bien donde aprietan muy bien y están sus líneas compactas y eso le ha dado para aguantar varios ceros y esos ceros le han dado para estar en la final si bien lo que no tiene Cruz Azul son el estado emocional ante adversidades ejemplo lo de Pumas y ejemplo lo de Monterrey esas dos llaves de vueltas en casa no supo manejar el estado emocional y porque no tiene una virtud que es la posesión de pelota y el América su gran virtud tiene jugadores de alta calidad individual donde desequilibran mucho y que aunque no anden de buen nivel puedan tener esa pelota que duele esa pelota que pueda hacer la diferencia esa jugada de diferente esa es la grandeza que tiene América porque tiene gran once y sobre todo tiene grandes bancas entonces tiene grandes revulsivos y tiene lo que no tiene Cruz Azul un estado emocional y tiene la posesión de pelota que en este tipo de escenarios se requiere mucho para ganar confianza totalmente o sea en ese tipo de escenarios donde ya van perdiendo con un gol sabemos que a América no se le puede dar por muerto nos queda claro eso y bueno se ha escuchado mucho pero de repente es porque se sabe que muchos equipos del fútbol mexicano quieren que pierda el América por esta rivalidad porque sabemos que América es el equipo más odiado eso se sabe entonces pero y se ha comentado mucho que América ahorita trae una baja de juego muy importante pero te parece que es tan importante esta baja de juego que a lo mejor no se vio tan bien en Liguilla sin embargo Cruz Azul que es el otro finalista también se vio bastante mal ante Monterrey cuando estuvo a punto también de Cruz Azulearla entonces creo que es más como por demeritar o como por decir que el América va a perder porque en realidad creo que no están tan disparejos o tú como lo ves yo creo que me voy a algo más fondo o sea si llegan estos dos equipos uno como lo acabas de decir que América no viene tan bien y llega la edad para la final y que Cruz Azul sus dos altibajos en las dos llaves que hace grandes partidos de visita y nada que ver con las de vuelta yo creo que que está pasando con el fútbol mexicano por el cual por ejemplo América Chivas no le gana cuando tenía mucho para ganar a Chivas en casa pudo haber hecho cosas distintas pero la pregunta es que teoría hay en el fútbol o como se está trabajando en el fútbol que también el aficionado no está recibiendo una gran calidad de fútbol o sea que está sucediendo en sus días a días o en sus formas de trabajar para que hoy digamos que América con bajo nivel esté en la final entonces más bien pregúntense los otros 17 equipos o 16 que no están que han dejado de hacer para que si América con un bajo nivel esté representando una final también cabe resaltar que América también llegó hasta esas instancias porque América y Cruz Azul fueron los primeros dos lugares de la tabla entonces también eso es muy importante porque obviamente por ejemplo contra Pachuca América pasó por posición en la tabla entonces ahí tiene sus beneficios o sus ventajas echarle ganas todo el torneo pero si es muy importante eso que mencionas ya me lo habían comentado que la ligu esta liguilla ha estado muy de hueva o sea muy pocos goles empates o sea no ha habido como que un partido que yo ahorita recuerde que dijeras partidazo si emocionante que sin embargo no le vas a un equipo a otro te tenga en la butaca te tenga atractivo te tenga va que va a ser este técnico que va a ser este jugador o este jugador rompió el partido yo recuerdo pues cuando yo jugaba sabíamos que podía haber estado partidos así pero te encontrabas con un Cardoso te encontrabas con un Gaitán te encontrabas con un Lucas Lobos con un Cabrito Arellano entonces un Ciña en Toluca un Cuauhtém en América entonces ahí era la magia de ciertos jugadores que hacían la diferencia o atractiva la liguilla vuelvo a repetir te lo le fueras o no le fueras valorabas y aplaudías ese tipo de cosas y hoy no hoy es muy estructurado el fútbol es muy robotizado y es por eso que estamos teniendo como bien lo acabas de decir una liguilla muy densa y muy sosa totalmente oye y no sé eso sí nunca lo he experimentado yo creo que muchos de los que están viéndonos tampoco ¿cómo son los nervios? o sea sí porque yo a mí me han dicho no pues es que a veces te pones más nervioso tú como aficionado porque no puedes hacer nada ¿sabes? ¿cómo son los nervios que viven los jugadores profesionales en partidos tan importantes como estos? sí es complicado porque llegas a a tener tantos pensamientos que tú te vuelves loco en previo al juego o sea llegas a decir quiero hacer gol quiero hacer pase no quiero cagarla quiero levantar a la tribuna y terminas cagándola ¿no? entonces en el andar de tu proceso evolutivo como como jugador empiezas a mandar buenos mensajes y empiezas a decretar y te llega un mal pensamiento y pues lo desees cancelado ¿ves? y empiezas a visualizar y empiezas a trabajar de mejor manera tus pensamientos y el nervio se empieza a reducir a partir de llenar pensamientos positivos ¿dónde se truenan los nervios? cuando calientas previo al juego ahí se eliminaron los nervios eso está padre eso nunca lo había escuchado o sea que ya cuando estás ahí calentando como que ya ¡pum! ay porque si no yo creo que yo me pondría súper nerviosa oye pero ahorita ya nos comentabas ¿cuáles son las fortalezas que tú crees que puede sacar cada equipo para poder ser campeón? claro pero ahora también hablabas de individualidades ¿cuáles crees que sean las individualidades de América y cuáles crees que sean las de Cruz Azul para lograrlo? yo creo que la defensa los tres de abajo son los fuertes de Cruz Azul gol oye me contuve de no gritar una disculpa eso ahí está el gol un desborde esa es una individualidad Quiñones de América y de Cruz Azul Rotonda y creo que es el que mejor anda y el portero le voy más a Malagón que al de Cruz Azul oye ahorita que dijiste de Quiñones Quiñones jugador de momentos importantes que viene de Atlas sí ese cuate la verdad mis respetos algo tiene nos hizo campeones a Atlas entonces tiene algo y qué bueno porque al parecer es un ícono ídolo de Atlas y hoy la está rompiendo en América y eso también me da mucho gusto muchas gracias ya eres aliada de Quiñones claro que sí oye Juan Pablo yo para terminar esta entrevista esta plática para irnos a ver el fútbol es que aquí mi jefe Hugo no me deja no me deja pasarme del tiempo hay que regañarlo no me gustaría que me dijeras tu Quiñola tú quién crees con ya todo lo que platicaste porque se ve que eres muy analítico o sea que no hablas nomás por hablar con todo lo que nos platicaste quién crees que va a ser el campeón de esta final o sea de este torneo no se dice campeón bicampeón emociones América no creo que pueda perder esta oportunidad la grandeza de este equipo y de los jugadores que juegan ahí saben en momentos críticos cómo responder ante las situaciones y eso eso es por eso que América lo que es y te lo vuelvo a repetir cuando yo tenía ganas o se podía llegar a América tienes que analizar lo que es un equipo grande y es eso o sea responder ante situaciones que si bien no andas la respondes cabalmente y eso creo que que América luego después se cierra en casa entonces creo que América y con argumentos tácticos como lo dijiste puede sacar este partido Dios te oiga Juan Pablo Dios te oiga no muchísimas gracias por acompañarnos gracias por estar en este espacio de Pasión Fútbol a nosotros nos encanta nos encanta entrevistar a futbolistas ex futbolistas que nos compartan su trayectoria su experiencia porque es algo que nos apasiona a todos aquí en Pasión Fútbol gracias un gusto y vamos con todo con Pasión Fútbol y que se te cumpla que gane el América muchas gracias y ahorita vamos a tener un invitado también muy especial que es el encargado el dueño de aquí de Santa Salitas para que nos platique y nos invite a este increíble lugar y bueno lo prometido desde Uda les dije que teníamos invitado también de lujo bueno hoy los tiene de invitados de lujo no me pueden reprochar nada oigan y bueno que mejor que tú para platicarnos e invitarnos a este increíble lugar en el que estamos disfrutando de este partido de esta final que aquí ya me están ya se están burlando de mí porque yo estaba toda tensa en el partido pero a ver platícanos platícanos por qué venir a Santa Salitas La Cima a disfrutar de la final porque falta la vuelta el domingo claro que sí mira buenas noches José Luis Pérez para servirles vengan a Santa Salitas La Cima mira es un lugar precisamente familiar principalmente donde puedes traer a tus hijos venir a disfrutar de un gran partido de fútbol se ha vuelto este lugar principalmente lleno de fútbol también aparte el domingo vamos a tener unas grandes promociones para que vengan a ver la final ahora sí ya el término del torneo y lo principal vengan aquí a probar las micheladas tanto de sabor de mango tamarindo clásica y lógico las alitas los esperamos aquí delicioso todo aparte como dices me encanta porque está en una placita está súper bien ubicada está en un tercer piso o sea todo está súper a gusto y la verdad es que aparte a los que les gusta mucho el fútbol creo que es el lugar ideal porque aquí es un lugar muy futbolero seguido estamos aquí grabando seguido tenemos a futbolistas aquí es que pueden aprovechar para tomarse la foto también porque no pero me gustaría que me dijeras también lo que más nos recomiendas o sea si vienen a Santa Salitas La Cima que tienen que pedir sí o sí aparte de lo que ya nos mencionaste ok bueno vuelvo a re mencionar las micheladas es lo que más la gente nos pide por lo que les gusta y vengan a probar las papas rellenas de rechera es lo que más les recomiendo a la gente les gusta mucho y aquí los esperamos perfecto oye le voy a decir a toda la familia de Pasión Fútbol vamos a gestionar aquí a ver que podemos hacer para que si dicen que vienen del video de Pasión Fútbol a ver si se puede hacer ahí algo algo especial no digo que porque no sabemos una mesa una foto una foto con Juan Pablo te traemos Juan Pablo otra vez que lo pensamos no no de una vez lo podemos decir al aire si mencionan que vieron el video aquí con compañero Yaván García si mencionan eso gratis al que mencionen los dos primeros que mencionen una michelada y un medio kilo de alitas sale para las dos personas que mencionen esa sería la la promoción para que vengan y mencionando eso que vieron el video aquí de Pasión con el Yaván García oye excelente también participamos producción y yo oye pues muchísimas gracias gracias por acompañarnos gracias por darnos este espacio para nuestro programa le decía Juan Pablo para seguir entrevistando a futbolistas a ex futbolistas que hacen que nos emocione todo esto del mundo del fútbol si claro ya saben aquí tienen su casa para cuando gusten y seguimos con más invitados los esperamos aquí para que vengan a ver la final del fútbol y ya saben los dos primeros que vengan y mencionen que vieron al Yaván García aquí en Pasión Fútbol ya tienen las promociones y aparte el domingo tenemos más promociones para ustedes los esperamos oye no le pregunté cruza sube o América ay jole es una pregunta difícil mira soy atlista ¿qué te puedo decir? ok mi campeón mi campeón muchísimas gracias también a ti Juan Pablo gracias gracias chicos gracias familia de Pasión Fútbol nos vemos muy pronto en otro video y bueno ustedes coméntenos quién creen que va a ganar esta gran final nos vemos chau chau